Lectura del Libro de Isaías Así dice el Señor Pronto, muy pronto el Líbano se convertirá en vergel, el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro, sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor, y los más pobres gozarán con el Santo de Israel. Porque se acabó el opresor, terminó el cínico, y serán aniquilados los despiertos para el mal, los que van a coger a otro en el hablar, y con trampas al que defiende en el tribunal, y por nada hunden al inocente. Así dice a la casa de Jacob el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se sonrojará su cara, pues cuando vea mis acciones en medio de él, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob, y temerá al Dios de Israel. Los que habían perdido la cabeza comprenderán, y los que protestaban aprenderán la enseñanza. Palabra de Dios El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Una cosa pido al Señor, eso buscaré Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente, ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a mi Señor En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando Ten compasión de nosotros, hijo de David Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos Y Jesús les dijo ¿Creéis que puedo hacerlo? Contestaron, sí, Señor Entonces les tocó los ojos, diciendo Que os suceda conforme a vuestra fe Y se les abrieron los ojos Jesús les ordenó severamente Cuidado con que lo sepa alguien Pero ellos al salir Hablaron de él Por toda la comarca Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Qué paradoja Dos ciegos Son los que ven Al Salvador Al Mesías ¿Por qué? Porque si bien eran ciegos físicamente En el corazón había fe Y sabían Que aquel que estaba allí presente Podía curarles Podía devolverles la vista físicamente Y por eso Responden a la pregunta de Jesús De Jesús Que sí Creen Que él pueda Devolverles la vista En primer lugar Por lo tanto Lo que tenemos que meditar En nuestra relación con Dios Es justamente La confianza que tenemos La confianza Que tenemos en Dios En Saber que Él todo lo puede Cuando dirigimos Nuestras súplicas Debemos de creer Que es posible Aquello que estamos pidiendo Porque nos estamos dirigiendo A Dios Pero también Debemos de contemplar Que Puede que No nos dé Dios Eso que le estamos pidiendo Y no porque no pueda O porque Nos quiera castigar Sino porque Él sabe lo que es mejor Para nosotros Sus razones tendrá Y nosotros tenemos que hacer Un acto de confianza También en ese momento No podemos Basar nuestra confianza Solamente Cuando Dios Nos da lo que le pedimos Porque eso sería Al final Un interés Cuando confiamos Realmente en el Señor Tenemos que tener Esa certeza De que Él nos escucha Y puede Darnos lo que le pedimos Pero también Está la posibilidad De que no nos lo dé Y no nos lo va a dar ¿Por qué? Porque Él sabe Sus razones Sabe lo que es mejor Para nosotros Y Que si nosotros Confiamos En Él Y sabemos Que nos estamos Dirigiendo A Dios También sabremos Aceptar Lo que Él quiere Para nosotros Así que tenemos Que Más allá De preocuparnos En si Nos dará Aquello que le estamos Pidiendo Si hay confianza En nosotros Si lo estamos Pidiendo Con humildad Porque en muchas ocasiones En lugar de pedir A Dios Con un corazón Sencillo Lo que hacemos Es exigir Y considerar A Dios Como nuestro esclavo Como nuestro servidor Incluso Chantajearle Al grado de decir En nuestro interior Si Dios No me da esto No rezo más Si Dios No me da aquello No voy a misa Es una actitud Soberbia Una actitud Que Contamina Nuestra relación Con Dios Por lo tanto Fortalezcamos Nuestra confianza En Dios Con humildad Él sabe Lo que es mejor Para nosotros Tengamos fe En que Aquello que Nos responde A Dios Es lo mejor Para nosotros Y Contemplemos Siempre Que cuando Pedimos Al Señor No tiene que ser Solamente Esto el motivo De nuestra relación Con Dios Tiene que ser Un amor Recíproco Siempre Os he dicho Por ejemplo Que cuando Presentemos Nuestras plegarias A Dios Nuestras necesidades También debemos De plantearnos Y yo que estoy Dispuesto A darle Al Señor Que es Lo que El Señor Va a encontrar En mi corazón Nosotros Como franciscanos De María Que Llevamos Esta parroquia Tenemos Esa oración Maravillosa A Jesús En la que Empieza Diciendo Jesús Me fío De ti Te quiero Te adoro Te doy Gracias Te pido Perdón Te pido Gracias Y al final Decimos Y me ofrezco A ti Como María A mi particularmente Me gusta mucho Esta última parte Me ofrezco a ti Como María Como se ofreció María He aquí La esclava Del Señor Hagas en mi Según tu palabra Y esta tiene que ser Nuestra actitud Cuando pedimos Al Señor Yo necesito Esto Porque considero Que me hace falta En la vida Pero también estoy Dispuesto a ofrecerme Y no me ofrezco Como me de Mi estado de ánimo En este momento Que tengo alegría O que tengo tristeza No Me ofrezco a ti Como María Quiero hacer tu voluntad Quiero que cuentes conmigo Quiero ser También Un instrumento En la que a través De mi Pueda ser conocido Dios Quiero ser tus manos Cuando se trata De ayudar al prójimo Quiero ser tus pies Cuando se trata De ir a visitar Al enfermo Quiero ser Tu boca Cuando se trata De consolar al hermano Siempre tenemos Que plantearnos Esto ¿Para qué? Para que ese amor Sea recíproco Para que nuestra confianza En Dios Sea fortalecida No podemos Presentarnos a Dios Con nuestras súplicas Caer de rodillas Y decirle al Señor Yo necesito esto Levantarnos E irnos Tiene que haber Una respuesta De amor También De nuestra parte También debemos De ser capaces De decirle al Señor Aquí estoy yo Cuenta conmigo Esa Esa es la respuesta De una persona Que agradece Una persona Que sabe Que Dios Es Dios Y que no podemos Tratarle como un esclavo Como un siervo Sino Como Dios Y Dios Tiene derechos Que para nosotros Son deberes Es algo Que no tenemos Que olvidar El Señor Está siempre Cerca de nosotros Se hace el encontradizo Para poder Consolarnos Para poder Acompañarnos En cada momento De nuestra vida Pero también Nosotros debemos De corresponderle De la misma manera Con el mismo amor Que sea así Siempre en nuestra vida Que aprendamos El día de hoy A saber pedir Lo más importante En nosotros Que es el deseo De santidad Que aprendamos A pedir Humildad Que aprendamos A pedir Prudencia Que aprendamos A pedir Ser generosos Antes que lo material Porque si Tenemos Anhelo De santidad Si queremos Vivir De acuerdo A la voluntad De Dios Sabemos Que antes De pedir Cosas materiales O físicas Está lo espiritual Está lo que Necesita el alma Y esas son Las virtudes Que viviéndolas Nos ayudan A mantenernos Alejados Del pecado Así que También Haciendo un examen De conciencia De cuáles son Nuestras debilidades De cuáles son Aquellos pecados Que nos hacen Caer todos los días Pidamos a Dios Esas virtudes Para ser más fuertes A las tentaciones Para poder Buscar todos los días La santidad Para tener humildad De volver a empezar Ante las caídas Esa es la coherencia De nuestra vida Y de nuestras oraciones Recordemos Que Dios Siempre está Cerca de nosotros Cuanto más Se lo permitimos Cuanto más Tenemos un corazón Humilde Y por lo tanto Que cada vez Que le pedimos A Dios Ante todo Haya fe En nuestra vida En nuestro corazón Fe De que Dios Nos puede dar Todo lo que le pedimos Pero que también Existe la posibilidad De que no nos lo dé Pero porque Él es Dios Y sabe lo que es Mejor para nosotros Nos fiamos de Él Y que tengamos La humildad De también Ofrecernos De decirle al Señor Cuenta conmigo Estoy aquí Para ser Para ser Un instrumento Tuyo Así Fortaleceremos Nuestra fe Nuestra confianza En Dios Y realmente Estaremos respondiendo Con gratitud Que el Señor Nos ayude Que así sea Que así sea